en los límites estatales de Wisconsin, Indiana y Missouri. La organización también ha contratado más personal. Escuchemos. We expect to see up to 20 times as many abortion patients coming from out of state as we do currently. Ella comenta lo siguiente, esperamos ver unas 20 veces más de pacientes que lleguen desde otros estados para poder realizar un aborto y esto puede ser de 20 a 30 mil pacientes anualmente que se ven obligados a viajar al estado de Illinois para recibir precisamente esta atención. Plan Periord pide al gobernador J.B. Pritzker que aumente el financiamiento estatal debido a todo esto.